El estado de su hija ha empieblado. Sin embargo, las células leucémicas se han vuelto a... Antes de entrar en coma, le dijo a Carla. Llegó pronto. ¿Sí? Oficial Link, tenemos un problema. Hay que hacer algo de inmediato. Era una emisión de máximo nivel. Se trata del doctor James, el genetista que había de ser más de la costa, investigando armas bioquímicas. La semana pasada, el comerciante de armas se llevó su recurso de poder especial relacionado con la radiación nuclear. Número de placa Víctor 7-3 Militar protegida. La brecha en nuestro plan de... Sí, señor. Señor Link, ha llegado su hora. Adelante. Confía en mí. Venga, sigamos. ¡A cubierta! ¡Atrás! 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 ¡Demonio! ¡Vaya por el coche! ¡Oficial Link! ¿Y usted qué? ¡Váyase! ¡Hay que proteger al testigo! ¡Ara al coche! ¡Johnny! ¡Ale! 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 ¡Susan! ¿Está bien? ¡No! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Eres un demonio! ¡Más no abrir! ¡Vamos! 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 ¡Hola! ¡Vamos! N duelos O sea, es que digamos. 요 경우 de celebrar Aún no es película Ana se trata sobre una mujer con amnesia Cuya sangre contiene ¡Au! ...inida al programa para que nos hable de Bleeding Steel ¿Qué tal? El principal es un marine de Estados Unidos Que muere por radiación y corazón mecánico No puedo mantenerlo en secreto, ¿verdad? Pero mi novela esconde muchos secretos Así que... Bueno, ya se aclarará No te agudies Cione Alto, control de seguridad ¿Ha llegado mi gatita? Me toca la próxima ¡Inc ¡Que va! ¡Ohh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uff! ¡Uff! ¡Eh! ¿Quién eres? Cállate Inventado todo ¿Quién eres? ¡No! ¿Quién eres? ¿De dónde sale la historia de Bleeding Steel? La historia no es mía Desgraciado A por ti ¿Batman? ¡No! 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 El famoso escritor Rick Rogers Atores del crimen Utilizaron las cámaras de vigilancia de Levin Pedimos ayuda a los ciudadanos para reconocer Apartamento Lo siento mucho Conocí Estéril como a un animal Hemos investigado al travestido Ve Y no vuelvas Huelve Voy a matarte. Voy a matarte. Sí, por favor. ¿Cuánto metí? Sí. Muchas gracias. Qué bueno. Lo sé. Es muy... Perdón. ¿Qué has dicho? Muy bueno. ¿Has operado la nariz? ¿Qué? Vale, 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 vale. ¡Venga, vamos! ¡Venga! He dicho que ya basta, ¿vale? Ya está. Eh, atrás. Ya está. Menú. Gracias. Lo siento, tengo que irme. ¿Estás bien? Has tenido... Perdona. Desde que no es una doctora. Es una bruja. No. Guía. O... Oye. Sea lo que sea. No lo soporto más. He perdido peso y no puedo... Que te lo arregle. Hola. Hola, guapa. Estoy aquí. Es como si me convirtiera en otra persona. Herida. Invenciones de tu imaginación. Nada más... Que me convirtiera a esas personas. De algo. No pienses demasiado. Vamos a tener que desechar a este. Nancy. No, Nancy, no. Tranquilízate. Entra en el alma de otra persona. Esto es... Estará ahí mañana. ¿Por qué la aguja se ha partido? De que las cintas que le vendimos... Eh, tías. ¿Qué? Ah... Más. Dímelo... Ese es mi colega. Salúdale. ¿Qué te digo? Pasa por aquí. Te va a gustar, ¿eh? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Vale. ¡No corráis! ¡Te mataré! ¡Te mataré! ¿Qué haces aquí? Te seguí. De la mafia. ¿Qué dices? ¡Eh! ¡Eh! ¡No te vayas! ¡Venga! Te lo advierto. Si vuelves a seguirme, te... ¿Qué? ¡Que estás loca! De nada. Artista, ahora mismo están ensayando. La actuación es por rato. No puedes pasar sin permiso. ¿Lo entiendes? ¡Eh! Sí, no hay problema. Gracias. Vamos. Creo que tú me has seguido a mí. ¿Quién te ha dejado entrar? ¡Sí, no! Hola. Es un doble. Sabes que ayer estaba de coña. ¿Y tú? Sí, eso es. Sí, acompáñame. ¿Robado? ¡Claro que no! Nada. ¿Es algo en... ¿Hamed Salami? Eh... Bien. Por fin te encuentro. Tienes que acompañarme. ¡Vamos! ¡No te pelees! ¡Por favor, quédate aquí! Comencemos el ensayo. Múlces, música... ¿Preparados? Vamos. Lo que están a punto de apreciar es algo extraordinario. Siéntate. Tú, Munda vida. Sé todo desde la oscuridad hacia la luz has rodeado de amor. ¿Qué has pasado? No matéis a personas inocentes ¡Manos arriba! ¡Cogedle! ¡Nancie! Voy hacia la entrada Hija ¿La quieres? ¡Suscríbete! ¡Fuera! ¡A Morta! ¡A Morta! ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete! ¡No! ¿Qué tienen que ver con ella? Cállate. Bonita casa. Es... ¡Ted! Ni hablar. ¿Quiere deshacerse de mí? ¡Pues no! Cuidado con delicadeza. ¿Qué se dedica? ¿Estás de coña? ¡No tienes que marcar! ¡Vivo! Tú no eres un estudiante universito. ¿Pero qué tiene que ver con Nancy todo eso? ¿Y qué es? Lo que poseen los ricos. Un vulgar ladrón. Rick también era un ladrón. ¿Qué tiene eso que ver con Nancy? Sentí curiosidad. Y ella me caut... ¿Dónde va? Vitamina B. No me lo había creído. Y se le podía ver la cara con... Te quedas aquí hasta que compruebe tu identidad. Oficial Lynn, las pruebas que ha conseguido confirman la sapia de Nancy. Es evidente que pasó su novela en esas grabaciones. Averigua quién es ese chico. ¿Hola? ¿Hola? ¿Cuánto tiempo va a tenerme aquí encerrado? Como quiera. Por... Estoy deshidratado. Ni siquiera puedo... Hay que protegerla. Será la prueba de mi contribución a la humanidad. ¿Hola? Nancy se ha ido. Hola. Llamaré desde el aeropuerto. ¿Qué ha pasado? Su... Esto es más grave de lo que crees. Quiero... Hay comida y bebida en la sala. Aguantarás. Esto es un secuestro ilegal. Aguantarás. Sí, quiero que... T medida Oficialín, gente. Sí, sí, yuspo del doctor James. Nos hemos encargado de enseñar a que Andre intentó robar antes de morir. James, de momento no los ha rechazado. Sin embargo, cuando despierte... No le... Sí. Ha recuperado su cuerpo. Pero lo estamos... ¿Podría hacerme un favor? Claro. Andre, algún día vuelve. Mientras estemos vivos, yo la protegeré. O es que esté a salvo. Oficialín, sí, 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 esto es lo que me preocupa. Ah, sí. Yudney, en 2011 viajó a Corea, Estados Unidos. Ni hemos encontrado a su familia. Le detuvieron... ¿Qué se supone que robó? No lo sabemos. Así que no es un vulgar ladrón. Perdemos la señal de Xixi. Deberíamos ser... Oficial... Adiós. Adiós. Espere. Espere. Hay que protegerla. ¿Algún día ella se... Papá... ¿Por qué me dejaste sola? Papá... 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 Ha funcionado No era el coche que quería ¿Cómo ha salido? Sí que soy bueno O eso creo Un segundo Bien hecho, volvamos a Sidney ¿Qué? Yo la localización De acuerdo Vale Buenas tardes, ¿puedo ayudarle? Espera ¿Puedo dar la edad de la edad de la base? Diferente de la base El rey en la base Diferente de la base ¿Qué pasa? ¿No o no? Yo la madre ¿Quién de la base? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Desgraciado! Adelante. Muy bien hecho. Está acorazada y sabemos que sus trajes son vulnerables. Señora. ¿Qué es? Gracias. No hay de qué. No hay de qué. No hay de qué. ¿Podrá crear un ejército de bioroides? Según nuestra información, André tenía un trato. Se van juntos. Esto es lo único que tenía. Si André quedó perjudicado hace 13 años, es la sangre de Nancy. Llegamos la cámara, Nancy estará a salvo. Tengo una idea. Lleva esta cárcel. Han vuelto. El dolor que yo he sufrido escondió el trabajo de su vida dentro de él. Han tenido que pasar. Tú me has convertido en un monstruo. Purificación en proceso. Tenemos el mismo corazón mecánico. Gracias a la sangre del Dr. James. No hay capacidad de regenerarme. Contiene 13 años de dormir, morto, torturado, día tras día. Es fiera. Créeme. No. Ves ese des... Y yo jamás volveré a experimentar. ¿Dónde está la chica? Dentro. ¿Qué estáis haciendo? ¡Dad la alarma! ¡Rápido, nos atacan! ¡Vamos, vamos! ¡Nancy! ¿Cómo la abrimos? ¡Nancy! ¡Ábrela ya! ¡Sólo puede rejecer! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Soy yo! Solo intentaba ayudar mi arma a sacar... ¡Vamos! ¡Gracias! Adiós ¡Ayúdame! ¡Muy! ¡Evacación de todo! ¡Evacación de todo! ¡Y no está bien! ¡Sopá! ¡Fallos! ¡Fallos! ¡Fallos en el sistema! ¡Lisa! ¡Fallos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡No te preocupes! ¡Susan! ¡Ponga! ¡Ah! ¿No va abierta ya para hacer parque de atracciones? Perdió diseñada mi mayor heresito. ¡Dalgo! ¡Sálvale! ¡Tira de la correa! ¡Papá! ¡Sé, sí! Estoy bien. Tranquila. ¿No tenéis la cámara? ¡Foto! ¡Vamos a montarnos en eso! ¿Dónde? ¡Aquel! Vale, sentaos por allí. Iré a por uno. Estaba grabando. Así. Es como un sueño. Pellízqueme. Todo esto, trece años. Me alegro por usted. Conocemos la identidad de Lison. Su verdadera dre era el comerciante de armas a quien Andre mató a Cet. Y recuperar las cosas de su familia. Sólo quería recuperar. Él estaba de viaje. Él sobrevivió. Nato. ¡Séli! ¡Te deséli! Sí, está a punto de llegar. El precio no es por dicho en el email. Un avión. Pero es una cuestión de confianza. ¡Desgraciado! ¡No! 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 El estado de su hija ha empiérrado. ¿Cómo es? Sin embargo, las células leucémicas se han vuelto a... ¡Pasame ese cateter! Antes de entrar en coma, le dijo... ¡Para! Llegó pronto. ¡Para! ¿Sí? Oficial, Lin, tenemos un problema. ¿Qué? Que hacer algo de inmediato. Era una misión de máximo nivel. Se trata del doctor James, el genetista que había de ser más de la costa, investigando armas bioquímicas. La semana se asinó al comerciante de armas y se llevó su recurso de poder especial relacionado con la radiación nuclear. Número de placa Víctor 7-3. Militar protegida. La brecha en nuestro plan de... Sí, señor. Sí, señor. Señor Lynn, ha llegado su hora. Adelante. Confía en mí. Venga, sigamos. ¡A cubierta! ¡Atrás! 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 ¡Demonio! ¡Atrás! ¡Vaya por el coche! ¡Oficial Lynn! ¿Y usted qué? ¡Váyase! ¡Hay que proteger al testigo! ¡Sí! ¡Para el coche! ¡Johnny! ¡Atrás! 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 ¡No! ¡No! ¡Atrás! 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 Eres un demonio, jamás lo abrís. Oh, Dios. Hola. Oh, Dios. Aunque la última novela de Rick Rogers aún no es ríscola. Han ofrecida sobre una mujer con amnesia cuya sangre contiene... ...el programa para que nos hable de Bleeding Steel. ¿Qué tal? El principal es un marine de Estados Unidos que muere por radiación y corazón mecánico. No puedo mantenerlo en secreto, ¿verdad? Pero mi novela esconde muchos secretos. Así que... Bueno, ya se aclarará. No te agudies. Cione. Alto. Control de seguridad. ¿Ha llegado mi gatita? Me toca la próxima. No te agudies. No te agudies. ¡Suscríbete! 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 ¿Quién eres? ¿De dónde sale la historia de Bleeding Steel? ¡La historia no es mía! Desgraciado. A por ti ¿Batman? El famoso escritor Rick Rogers Adores del crimen Utilizaron las cámaras de vigilancia Pedimos ayuda a los ciudadanos Para reconocer Apartamento Lo siento mucho Conocí Estéril como a un animal Hemos investigado al travestido Ve Y no vuelvas Voy a matarte Y no vuelvas Sí, por favor ¿Cuánto metí? Sí Muchas gracias Qué bueno Lo sé Es muy... Perdón ¿Qué has dicho? Muy bueno ¿Has operado la nariz? ¿Qué? Vale, 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 vale He dicho que ya basta, ¿vale? Ya está Eh, atrás Ya está Menú Gracias Lo siento, tengo que irme ¿Estás bien? ¿Estás bien? Has tenido Perdona Desde que no es una doctora Es una bruja No Guía Oye Sea lo que sea No lo soporto más He perdido peso Y no puedo Que te lo arregle Hola Hola, guapa Estoy aquí He ¿Qué? 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 No, no, no. Hola. Es como si me convirtiera en otra persona. Querida, invenciones de tu imaginación, nada más... Quiero a esas personas... de algo. No pienses demasiado. Vamos a tener que desechar a este. Nancy, no, Nancy, no, tranquilízate. Entra el alma de otra persona. Esto es... Estará ahí mañana. ¿Por qué la cuja se ha partido? De que las tintas que le vendimos... Eh, tías. Dímelo... Ese es mi colega. Salúdale. ¿Qué te digo? Pasa por aquí. Te va a gustar, ¿eh? ¿A dónde vas? ¡Ah, por él! Vale. No corráis. Eres tú. ¿Qué haces aquí? Te seguí. De la mafia. ¿Qué dices? Eh... ¡Eh! ¡No te vayas! Venga. Te lo advierto. Si vuelves a seguirme, te... ¿Qué? Gracias. ¡Que estás loca! De nada. Artista, ahora mismo están ensayando. La actuación es por rato. No puedes pasar sin permiso. ¿Lo entiendes? ¡Eh! Sí, no hay problema. Gracias. Nada. Vamos. Me... Creo que tú me has seguido a mí. ¿Quién te ha dejado entrar? ¡Sí, no! Hola. Es un doble. Sabes que ayer estaba de coña. ¿Y tú? ¿Robado? Claro que no. Nada. ¿Es algo en... ¿Hamed Salami? Bien. Por fin te encuentro. Tienes que acompañarme. Vamos. No te pelees. Por favor, quédate aquí. Comencemos el ensayo. Luces, música... ¿Preparados? Vamos. Lo que están a punto de apreciar es algo extraordinario. Siéntate. Tú, Davida, sé todo que ves de la oscuridad hacia la luz. Haz rodeada de amor. No matéis a personas inocentes. Sí, ya vamos. ¡Manos arriba! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Vojetle! ¡Vojetle! ¡Nansia! Voy hacia la entrada Hija ¿La quieres? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tiene que ver con ella? ¡Cállate! ¡Suscríbete! 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 ¿Estás de coña? ¡No tienes que... ¡Vivo! ¡Suscríbete! 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 ¿Cuánto tiempo va a tenerme aquí encerrado? ¡Suscríbete! ¡Como quiera! ¡Por! ¡Estoy deshidratado! ¡Ni siquiera pu...! Hay que protegerla Será la prueba de mi contribución a la humanidad Hola Nancy se ha ido Hola, llamaré desde el aeropuerto ¿Qué ha pasado? Esto es más grave de lo que crees Hay comida y bebida en la sala Aguantarás Esto es un secuestro ilegal Oficial No la ha recuperado su cuerpo Pero lo estamos... Podría hacerme un favor Claro André, algún día vuelve Mientras estemos vivos Yo la protegeré o es que esté a salvo Oficial Lin Si, 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 si Esto es lo que me preocupa Ah, sí Ine, en 2011 viajó a Corea, Estados Unidos Ni hemos encontrado a su familia Le detuvieron ¿Qué se supone que robó? No lo sabemos Así que no es un vulgar ladrón Perdemos la señal de Xixi Deberíamos... Oficial... Adiós Espere Continue ¿Por qué? ¿Por qué? hay que protegerla algún día ella se ¿Por qué me dejaste eso? 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 Ha funcionado ¿Por qué me dejaste eso? Espera ¿Por qué me dejaste eso? ¡Desgraciado! Adelante Muy bien hecho Está acorazada y sabemos que sus trajes son vulnerables Señora ¿Qué es? Gracias No hay de qué ¿Qué es? ¿Qué es? No hay de qué 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 ¿Podrá crear un ejército de bioroides? Según nuestra información André tenía un trato Se van juntos Esto es lo único que tiene Si André quedó perjudicado hace 13 años Es la sangre de Nancy Llegamos la cámara Nancy estará a salvo Tengo una idea Tengo una idea Lleva esta ca- Han vuelto Y yo Somos iguales Tú El dolor que yo he sufrido Escondió el trabajo de su vida dentro de Han tenido que pasar Tú me has convertido en un monstruo Purificación en proceso Tenemos el mismo corazón mecánico Gracias a la sangre del Dr. James No hay capacidad de regenerarme Contiene 13 años de duerme muerto Torturado día tras día Es fiera Créeme No Ves ese des- Y yo jamás volveré a experimentar ¿Dónde está la chica? Dentro ¿Qué estáis haciendo? ¡Dad la alarma! ¡Rápido nos atacan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nancy! ¿Cómo la abrimos? ¡Nancy! ¡Ábrela ya! ¡Solo puede regenerarme! ¡A ver! ¡No! Soy yo. Solo intentaba ayudar mi arma a sacar. ¡Vamos! Revirtiendo. ¡Vamos! 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 Adiós. ¡Vamos! Adiós. ¡Ayúdame! ¡Voy! Era por un de dos. Era por un de dos representantes. ¡Y no está bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos en el sistema! ¡Lisa! ¡Póngalos por la caída! ¡Vamos! ¡Rápido! No te preocupes. ¡Susan! ¡Póngalos! ¡Póngalos por la caída! ¿Todo bien que llevarás al parque de atracciones? Río diseñada. Mi mayor éxito. ¡Ah! ¡Salgo! ¡Sálvale! ¡Tira de la correa! ¡Ya! ¡Póngalos por la caída! ¡Pá! ¡Sé, sí! Estoy bien. Tranquila. ¿No tenéis la cámara? ¡Póngalos! ¡Póngalos! Vamos a montarnos en eso. ¿Dónde? ¡Aquel! Vale. Sentados por allí. Iré a por uno. Estaba grabando. ¿Así? Es como un sueño. Pellízqueme. Todo esto, 13 años. Me alegro por usted. Conocemos la identidad de Lison. Su verdadera madre era el comerciante de armas a quien Andre mató a Zed. Y recuperar las cosas de su familia. Solo quería recuperar. Él estaba de viaje. Él sobrevivió. Nato. ¡Acei! ¡Terecei! ¡Sí! Sí, está a punto de llegar. El precio no es por dicho en el email. Un avión. Pero es una cuestión de confianza. ¡Desgraciado!